Ahora vamos a ver cómo cambiar las formas de neumas en Sibelius. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer. Es muy sencillo, simplemente nos tenemos que ir a la pestaña de Notations, seleccionar alguna nota o un compás, y nos vamos aquí donde dice Noteheads Type. Y aquí podemos escoger las diferentes formas de neumas. Si se fijan, a un lado tiene lo que es el atajo al teclado, en este caso si yo quiero cambiar aquí donde dice Cross, vemos que es Alt-Shift-1. Entonces ya sea lo puedo seleccionar aquí y se cambia, o hago clic y presiono Alt-Shift-1 y desaparece. O Alt-Shift-4, Alt-Shift-5, etc. Es bastante sencillo, no tiene gran dificultad, es nada más cuestión de que vean y que conozcan qué tipo de neumas hay, y luego ya simplemente escogen. Cuando quieren hacer algún neuma que contiene dos números, simplemente tienen que teclear rápidamente el número. O sea, Alt-Shift-2-6 rápido, para que no vaya a pensar que nomás es el 2. Por ejemplo, Alt-Shift-2-6, ahí está. Alt-Shift-2 es una cosa, Alt-Shift-6 es otra cosa. Alt-Shift-26 es eso. Entonces es relativamente sencillo.